Las propuestas de los ciudadanos serán recibidas y analizadas a fin de buscar mejoras a la seguridad de Hermosillo, aseguró Manuel Ignacio Acosta. El alcalde indicó que los ciudadanos que se han acercado a buscar diálogo y presentar sus inquietudes han sido recibidos y se han tomado en cuenta sus peticiones a fin de crear mejores estrategias de seguridad en las colonias de Hermosillo. Aquí el detalle no es solamente manifestarnos, sino también seguir activos. El gobierno no es una persona, el gobierno tiene diferentes dependencias y están abiertas las puertas. Pidió a la población denunciar cualquier acto de inseguridad para que se pueda proceder legalmente, asimismo a no alarmarse ante autos que se comparten vía redes sociales que llegan a generar una mayor psicosis entre la población. Nosotros estamos abiertos y creo que la cultura de la denuncia es muy importante, pero los WhatsApp no es una denuncia formal. ¿Cómo sabemos si de repente en cuatro horas te llegan 20 audios, uno de diferentes colonias? Entonces, pues yo creo que aquí lo más importante es la cultura de la denuncia, una denuncia responsable y bueno, pues evidentemente coadyuvar, cuidar mucho a nuestros hijos y sembrar, sembrar una buena semilla en ellos. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa.